Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la entrevista de Teleonuba. Hoy, como no podía ser de otra manera, 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, está aquí sentada con nosotros Eva Salazar, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva. Eva, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotras por invitarme. Como decíamos, con motivo de la conmemoración del 25N de este día, se han organizado muchísimas actividades y desde el Instituto Andaluz de la Mujer, por supuesto, también. Si nos das una pincelada de cuáles han sido quizás más destacadas. Realmente, noviembre es una gran explosión, yo lo digo muchas veces, una gran explosión de actividades, absolutamente casi todos los rincones de esta nuestra provincia y de esta nuestra capital. Vamos, es verdad que es una cosa tremenda, porque son muchísimas las asociaciones, los colectivos, los colegios, los ayuntamientos, todo el mundo. Es algo que también hay que mencionar y hay que recalcar, porque es mucho el esfuerzo que se hace. Pero sí que es verdad que para nosotros este año lo interesante y lo que queríamos también remarcar ha sido un poco el organizar, el empoderarnos las instituciones que estamos también al frente a nivel provincial, de alguna manera, para unificar y hacer más fuerza, más piña para que esas actividades sean todavía más potentes. Y este año ya venimos trabajando, tanto con el ayuntamiento, con la diputación, con la universidad, pero este año ha sido planificarlo de manera conjunta, el poder visualizar todo en su conjunto, toda esa proyección un poco más potente, más volcada en la capital o en la provincia, pero de manera unificada. Y yo creo que esa es la parte buena, el que podamos ver tantísima gente de tantísimos sitios en los que aún hemos esfuerzo es muy importante. Básicamente, las así más potentes, bueno, pues han sido en el ayuntamiento de Huelva, que es el acto institucional que tuvimos ayer jueves en el Salón de Plenos, donde también es una manera de visualizar muy mucho el peso institucional que se le quiere dar también a estas cuestiones, que son por la igualdad y contra la violencia de género. Y bueno, ese acto en sí, bueno, un acto pues un poco, aunque va mezclando todas esas instituciones que participamos, pero le hemos querido dar ese cariño más emotivo y sensible en el sentido, no quiero tener la palabra sensiblera, pero sí que nos pongamos en el lugar de tantas y tantas mujeres que están pasando muchas situaciones en silencio, que no son capaces o no pueden, por distintos motivos, de dar ese paso de salir y de pedir ayuda. Bueno, pues el acto de ayer va dirigido un poco en ese sentido, era también, además de la parte más institucional, era la parte también de buscar esa otra forma de introducir los discursos de otra manera que con discursos, porque muchas veces los discursos nos bloqueamos y nos escuchamos, no oímos, nos abstraemos, pero sí que muchas veces con las artes escénicas, con los artes visuales, un poco, bueno, conseguimos esa otra parte, ¿no?, de tocar esa fibra necesaria para solidarizarnos, para comprender, para entender, y esa parte es fundamental. Entonces, bueno, con la acción artística, en este caso, una performance que hicimos al final, Te doy mi voz se pusieron, bueno, en diferentes hombres con responsabilidades a todos los niveles, tanto institucionales como también de colectivos de aquí de Huelva, donde le dieron voz a testimonios de mujeres víctimas de violencia de género, de distintas violencias de género que sufren las mujeres, para que de alguna manera esa voz se alzase, se contase y comprendiésemos aún más, interiorizáramos más la problemática. Además de ese acto así más institucional y otro montón que tenemos, el potente y que yo creo que también hay un poco el esfuerzo de absolutamente, de las personas que impulsan, pero también absolutamente de conectar con toda la ciudadanía onubense, es la manifestación, la manifestación del 25. La manifestación del 25, tenemos, hemos entendido en estos últimos años, porque lo repito muchas veces, pero es verdad que en algunas otras capitales de provincia, hacía incluso décadas que se venían haciendo. Y yo creo que, bueno, que nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Ya este es el segundo año que se hace, tanto en noviembre como el 8 de marzo, y yo creo que también tenemos que tener una contestación pública, también hay que salir a la calle a reivindicar, también hay que salir a la calle, aunque no se esté de acuerdo en todo, aunque se estén haciendo miles de cosas bien, hay otras miles de cosas que se pueden hacer mejor. Es decir, esto es involucrar socialmente absolutamente a todo el mundo, a todas las personas que tenemos también esa responsabilidad, ya no solamente institucional en un determinado momento, sino que tenemos también como personas individuales, desde cualquier sitio, desde cualquier persona que decida, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues si no puedo ir a este acto, no puedo organizar aquello, no sé cuánto, no sé, bueno, pues una manifestación se puede ir, bueno, siempre que sea compatible con el resto de la vida. Cosas, o sea, la cuestión es movilizar y el hacer cuestionamientos para que la gente en sus casas, que la gente recapacite y diga que entre todos y todas podemos conseguir un mundo mejor, ¿no? Pues ese es un poco, yo sé que es un poco utópico en algunas ocasiones, difícil, pero no por ello nos vamos a agotar, ni mucho menos, tenemos que seguir perseverando. Hace dos días, Eva, la Junta de Andalucía anunciaba reforma en la ley de la violencia de género, ¿en qué consiste exactamente? Para los que nos están viendo lo entiendan. Bueno, mira, ya el tema del pacto de Estado, bueno, que ahora va todo enlazado, porque, claro, aquí el pacto de Estado aquí en Andalucía ya lo mandamos hace un año, ya lo trabajamos, incluso a nivel de las propias asociaciones y jornadas que se hicieron específicamente con el tejido asociativo para que a un documento marco, ¿no?, que ya se había elaborado previamente, pues que incluso aportaran ideas, ¿no?, qué podríamos hacer, qué podría ser mejor, cómo podríamos dar una vuelta, cómo podríamos engajar independientemente, bueno, porque también profesionales relacionados con la materia, bueno, pues también habían hecho sus aportaciones en su momento. Bueno, pues ese documento, que fue el pacto de Estado que proponía Andalucía, se mandó hace un año al Congreso para nosotras, evidentemente es un gustazo y tenemos que también alabarnos que, bueno, que el primer pacto de Estado que se consiga a nivel de Congreso de los Diputados, a nivel estatal, pues que sea un pacto de Estado contra la violencia de género. Nos parece, bueno, bueno, nosotras desde aquí como andaluzas y en este caso como responsable también en Huelva, cuando la mujer vamos a estar vigilantes, ¿no?, de que, y observando, ¿no?, de que se cumpla y de que se vaya haciendo todo el proceso para que acabe en buen puerto. Pero claro, nosotras también, porque nos sentimos parte de que lo mandamos y que hemos estado trabajándolo con anterioridad y que, bueno, que lo hemos tenido bien trillado. Pero claro, nosotros también tenemos que readaptar nuestra propia normativa autonómica. La normativa a nivel estatal y a nivel autonómico, bueno, pues ya tiene un pequeño, gran recorrido, pero todavía pequeño si hablamos en cuestión de otro tipo de normativa. Y claro, la normativa contra la violencia de género, es verdad que cuando se sacó, bueno, pues se circunscribía muy mucho a la cuestión de violencia de género, los delitos por violencia de género, solo y exclusivamente en el ámbito de las parejas o exparejas. Claro, eso ha quedado ya bastante obsoleto. Eso ya, bueno, además es una cosa muy evidente. Lo estaba comentando con otro compañero tuyo en una tele y decíamos, bueno, vamos a ver, cómo es posible que solamente consten a las mujeres asesinadas, o sea, como víctimas de violencia de género, solamente a las mujeres. Bueno, ya desde la reforma de la ley ya incluyen también a los hijos, ya se contabiliza oficialmente como víctimas de violencia de género a los hijos. Bueno, hace unos años no, tenemos el caso de Ruth y José. Bueno, el ampliar ese concepto de violencia de género, de violencia hacia las mujeres, a otras muchas violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, es fundamental. Es fundamental para comprender la problemática que en muchas ocasiones ocurre dentro de ese ámbito de la pareja, pero que en otras muchas ocurren fuera. Y es violencia de género. Siempre es verdad que hay algunos casos que son un poco los detonantes de que de repente, bueno, hablemos de estos temas, ya ocurrió con el tema, si te acordarás de Ana Orantes, que bueno, fue una señora que habló en Canal Sur, bueno, hace ya unos cuantos, bastantes años, y bueno, que a los pocos días pues fue quemada en su casa, ¿no? Eso no ocurría antes, claro que ocurría antes, pero a partir de ahí es como un antes y un después. Bueno, por ejemplo, con el tema de los delitos sexuales, con el tema, por ejemplo, que ha ocurrido en San Fermín, a partir de ese momento, de alguna manera se le da voz a muchas situaciones, que es violencia de género y que estaban totalmente silenciadas en nuestra sociedad. Entonces, es fundamental adaptar la ley porque es fundamental mostrarle a la gente todas las demás cuestiones, bueno, ya si entramos en el tema de trata, de explotación sexual, mutilación genital femenina, hay una serie de cuestiones que tenemos que poner en la ley y decir que eso es violencia contra las mujeres, independientemente que lo sepamos, que lo sepamos a nivel coloquial, para que conste, para que conste de manera oficial, para que conste cuando se denuncia en un juzgado, para que conste cuando se ponga una denuncia en la Guardia Civil o Policía Nacional, local, donde sea, todo. Entonces, todo eso es fundamental porque, evidentemente, luego vamos a encontrarnos muchas desigualdades en el día a día, pero si no vamos avanzando con las leyes que se adapten, nos va a costar mucho más. O sea, tenemos que hacer ese doble camino, ese camino legal que es imprescindible para ir consolidando libertades y derechos y visualizando los problemas que tiene, las enfermedades que tiene nuestra sociedad y tenemos también que ir siguiendo, machacando con toda la sociedad para que entienda, comprenda y vea problemas que hasta tan solo hace muy poco no se veían como problemas. Pero es suficiente lo que hacen las administraciones porque la ley es muy importante, como decía, pero la educación es la base, ¿verdad? Educar a los niños desde pequeños, a los jóvenes, porque además, otro de los datos que hemos escuchado estos días, que en personas jóvenes es donde se está dando un foco muy importante de desigualdad en estos momentos. Para quienes nos están viendo, también muchas personas jóvenes, ¿qué tendrían que hacer o qué tendría que hacer una madre, una hermana, un amigo, si ve algunos rasgos en una pareja? A nosotros, para nosotros, como Instituto de la Mujer, desde luego es nuestra población diana. Evidentemente, atendemos mayoritariamente a muchas mujeres adultas, cuando me refiero a adultas son mayores de 18 años, que todavía también son jóvenes, pero mayores de 18. Pero realmente, como tú bien has dicho, la problemática vemos que es realmente cruda y complicada son en edades adolescentes. Hay edades adolescentes que trabajamos, evidentemente, con niñas menores de 14 a 17 años, que incluso lo que se nos está pidiendo en estos momentos es que avancemos la edad de atención, es decir, más pequeñas, incluso que las atendemos. Cuando venga un caso concreto, una niña de 12 y 13 años que los hemos tenido, también se le atiende. Pero pensar que esa es la punta del iceberg, quiero decir, las niñas que vienen con ese determinado problema, que han sido capaces de detectar que eso es un problema, que sus padres y su madre o su entorno han sido capaces de detectar que eso es un problema y que se le ha ido de las manos, eso es la punta del iceberg. Porque la realidad que tenemos, y fíjate, la campaña de este año va por eso dirigida, porque es detectado de lo que tenemos en los programas y de lo que tenemos en los grupos de terapia con las niñas y con los familiares. Es que ni siquiera sus propios amigos y amigas reconocen como problema ese tipo de problemas. ¿Consideran que es normal? Totalmente, totalmente. Es más, ni siquiera las apoyan cuando dan ese paso de pedir ayuda. Porque entienden que es que, bueno, que es que no han hecho las cosas bien. Claro, el que ellos y ellas detecten eso es muy complicado, porque nosotros se lo podemos decir, y decir, mira, los celos, fatal. El tema este de te quiero pa' siempre, pa' siempre, tú solo, pa' mí, pa' yo pa' ti, se acabó, se acabó. Lo decimos, pero... ¿Por qué? Porque por mucho que tú les digas, todo esto de que me controle, me domine, no pasa nada porque me quiere mucho. Pues fatal. Entonces eso es fatal. Pero si lo decimos, eso es fatal. Pero claro, ellos son adolescentes. Y claro, te están en esa etapa de la vida en la que ellos quieren, ellos y ellas quieren, mostrarte tal como son. O tal como les hemos dicho que se tienen que comportar. Porque claro, nosotros, las instituciones, la educación, la familia, no solamente construye a los niños y a las niñas. Hay muchas más, muchos más entes que actúan. Y bueno, ni te cuento, ¿no? Vosotros los medios de comunicación sois una parte, pero también las películas, los libros, las series, internet, que también es un poco, también hay una avalancha de contenidos machistas. Y que es imposible de controlar. Claro, brutales. Y claro, tampoco se puede prohibir. Quiero decir, lo primero que se le decimos, incluso a las madres, a las hermanas, a los padres, a la gente que está cerca de alguna chica que esté pasando por esta cuestión, lo primero es que no se puede prohibir. Es que no conseguimos nada prohibiendo. Es que, claro, si tú sabes que a tu hija le está pasando algo muy grave, y tú lo sabes, lo primero que se te ocurre es decir, tú no ves más a ese chico, trae para acá el móvil. Error. Error porque lo que hace es distanciarlo de ellas y gana el agresor. Que la tiene más indefensa y más a su merced. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de actuar? Evidentemente. Tenemos que estar al lado de ellas. Tenemos que escucharlas, tenemos que comprenderlas. Tenemos que, a la medida que ellas vayan pidiendo ayuda dentro de su proceso, tenemos que ir ofreciéndoles salidas. Porque, claro, cuando una cosa... Tenemos una guía específica, que también lo digo para... Porque, claro, no te puedo contar aquí todas las situaciones, porque hay muchas situaciones que se pueden dar, claro. Puede haber el caso que te pida ayuda, puede haber el caso que no te pida ayuda, pero que tú sepas que algo está pasando y que no está bien. Hay muchos casos. Hay casos muy graves, que evidentemente, cuando tú ves que hay peligro, que correr el peligro, el riesgo de ella, evidentemente, hay que hacer otro tipo de actuaciones. Hay que denunciar y hay que hacer muchas cosas. Entonces, dependiendo del caso, hay una guía específica en la web del Instituto Andaluz de la Mujer, que hay guías para madres y padres con hijas víctimas de violencia de género, donde está todo especificado para que lo entiendan y para que puedan hacer algo. Pero lo principal, para que nos entendamos en la tele, que las personas que nos puedan escuchar lo vean, es estar al lado. Quiero decir, uno de los principales mecanismos en el control y en la violencia de género es el aislamiento. Con el aislamiento de la víctima, lo primero que se consigue es tenerla vulnerable. Entonces, el saber que sus padres están ahí, que sus amistades están ahí, que su gente está ahí, eso es súper importante, porque ellas no van a ser conscientes de que tienen un problema hasta cuando ya esté muy avanzado el problema. Y luego les va a ser muy difícil dar marcha atrás. Porque, lo explica muy bien en este caso, hay una escalera, que es el ciclo de la violencia de género adolescente, que ocurre también en parejas adultas, pero claro, es más largo el proceso. Suele durar un poquito más el proceso. Pero los chicos y chicas adolescentes, en relaciones muy cortitas, de muy poquito tiempo, ellos y ellas se enamoran de los chicos y las chicas que les enseñamos que tienen que ser, como tienen que ser. Y claro, pues se enamoran de chicos, pues eso, un poco más malotes, chicos un poco más puestos. Ellas, pues también tienen una serie de condicionantes para ser una buena chica. Pues tienes una chica estupenda, muy buena, amable, cariñosa. Tiene que tener una serie también, claro, que todo eso ya, imagínate lo que ya vamos desigualando. Claro, esos peldaños, en principio, no son agresivos, claro, porque claro, si tú conoces a alguien y te pegan tres golpes, pues dices tú, no quiero verlo más. Claro, eso es así. Claro, ellos, Carmen Ruiz Repullo dice, ellos ya se enamoran de esos primeros escalones de la violencia de género. Ellos entienden que eso es una relación de pareja. Entienden que se tengan celos, entienden que quieran estar juntos todo el rato sin más nadie. Ellos entienden que eso es así y que eso es como tiene que ser una relación de pareja. Y en esos primeros escalones que yo le llamaba, pues esos escalones de azul celeste, clarito, que todavía pues no hay ningún tipo de problema porque están los dos encantados, hacen que estemos más cerca de esos otros escalones más oscuros. Y que van a venir después. Claro, ¿cómo le explica esto a un chico y una chica que en esa relación de pareja, en esos primeros escalones, que están extasiados y encantadas, vienen otros escalones que luego lo van a hacer sufrir una barbaridad y que en algunos casos, bastantes, las situaciones de violencia severa son brutales. Brutales, en cuestión de semanas y meses. Claro, eso es complicado. Pero claro, tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que hacer ese esfuerzo. Mira, nosotros ahora, conjuntamente tanto con el Ayuntamiento, con la Diputación, nos vamos directamente a los institutos y estamos directamente con talleres de teatralización social. O sea, porque claro, a ellos no les vale que yo les dé este discurso de la escalera. Ellos dicen, ¿tú cómo les vas a explicar de la escalera? Con lo que yo sé de mi vida, que yo soy el que más sabe o la que más sabe de mi vida. Entonces, independientemente de explicarles los por qué, y que luego lo reflexionamos con ellos y ellas lo hablan, lo principal es que entiendan que ese tipo de relación es que ellos y ellas no les dan ningún tipo de importancia. Y ponemos un chico y una chica jóvenes allí con el teléfono, con el móvil, para que ellos despierten, porque claro, dicen, es que ellos no lo ven, no lo ven. Es que les tenemos que contar lo que ellos hacen para que entiendan que a partir de ahí van a empezar muchos problemas. Y la verdad que, bueno, es difícil porque luego tienen muchos contenidos en contra a lo largo del día, tienen muchos mensajes que van a ir a la contra. Pero es ilusionante ver a 100 chavales y chavalas de un instituto, de repente viendo, todos allí, atentos, pero también nerviosos de la risa y nerviosas, pero también como diciendo, es que eso lo hacemos nosotros. Pues cuando ven que eso lo hacen, que todos y todas lo hacen, que sepáis que eso puede tener luego consecuencias. Y que sepáis que se pueden tener relaciones igualitarias. Relaciones igualitarias basadas en el respeto, en la confianza mutua, y que si no nos llevamos bien por cualquier motivo, que no pasa nada, que a otra cosa mariposa. Y no pasa absolutamente nada. Nadie es media naranja de nadie, nadie manda sobre nadie, los amores no es verdad que sean para toda la vida. Esas cosas, pues hay que decírselas luego. Pero claro, cuando entiendan que muchos de los comportamientos que tienen es porque le hemos enseñado a que los tengan. Y los tienen interiorizados como naturales y normales. Y es complicado, es complicado. Pero también ilusionante, porque claro, al final los tenemos que enseñar a los chicos y a las chicas a vivir en la sociedad que les ha tocado. Desgraciadamente es tal como se la estamos dejando y construyendo. No podemos enseñarles a vivir en otro sitio, en otra atmósfera, en otro, ¿cómo se llama? En un sitio paralelo. No, es que les ha tocado esta. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y con todas las cosas buenas que tienen, y toda esa jungla brutal de guerras, de internet y de todo, que también tenemos. Y tenemos que enseñarles a nuestros chicos y chicas a que esa realidad se puede cambiar, pero que tienen que ser críticos y tener criterio para buscar esa felicidad y para buscar ese bien común que también tenemos responsabilidad a nivel individual. La teoría es difícil, pero sí que es verdad que es ilusionante el poder intentar cambiar con esos pequeños granitos de arena absolutamente todo. Evidentemente luego creo que también a todo el tema este de educación hay que darle una vuelta importante. Y hay que hacer una perseverancia brutal. Y hay que poner estas cuestiones, valores de convivencia, muy en un primer plano y no relegarlas a asignaturas que a lo mejor se ven, bueno, ya muy mucho, ya cuando ya es tarde. Ya cuando mucha gente mayor, sobre todo muchas mujeres, me dicen, es las asociaciones de mujeres, que es de donde más aprendemos, porque, claro, es la experiencia. Y te dicen, ¡ay! Yo hubiera sabido esto. Claro, es lo que me hubiera ahorrado. Así es. Eva, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos ser testigos de cómo va y poniendo, como bien decía, ese granito de arena para acabar con la violencia machista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir este ratito con vosotras. Pues nos despedimos de Eva Salazar, nos despedimos también de vosotros. Que paséis un buen fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros un día más y hasta el lunes. Gracias por ver el video.